Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Buah, hombre, yo se hice el arrebato el tío este Muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va a que lo haga Pero que tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia ¡Gah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!